Mucho gusto, ¿cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar de por tratar de hacer bien. ¿Alguna vez le ha ocurrido que por tratar de agarrar algún objeto que se iba a caer al suelo, usted determina por empujarlo involuntariamente, estropeándolo? ¿O alguna vez se ha resbalado y para no caerse se agarra de lo que sea, haciendo que los efectos de la caída sean más grandes? Las anteriores ilustraciones son una buena representación de lo que nos pasa en la vida. En ocasiones, por tratar de evitar alguna situación que nos acarrea problemas, tomamos decisiones que lo que hacen es apresurar nuestras dificultades. Una de esas decisiones es acudir a la ayuda de personas no sabias que nos aconsejan mal. En otros momentos, buscamos apoyo en personas o en negocios no lícitos que al final nos hunden más. Hoy, posiblemente, usted enfrenta dificultades familiares, laborales o económicas o en otras áreas de su vida. Aquí estoy para decirle, cuidado con lo que decide intentando solucionar sus infortunios. No todo apoyo es correcto o efectivo. No todo lo que hace para evitar alguna crisis es una decisión sabia. No abra un hueco para tapar otro, pues el problema sigue. Entonces, ¿qué hacer? La Biblia indica lo siguiente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No sea sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. He leído Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. La experiencia de la vida nos enseña que muchas personas, tratando de solucionar sus problemas, no acuden a Dios, sino a sus emociones y deformadas convicciones. ¿Cuántos hombres y mujeres, al tener desacuerdos con sus cónyuges, se refugian en otra persona en busca de amor y comprensión, para encontrarse con la triste realidad de que tampoco en esa persona estaba el remedio a sus problemas? ¿Cuántos hijos, sobre todo señoritas, se marchan con su novio para huirle a los problemas de su hogar paterno? El resultado en la mayoría de los casos es frustración para esa joven. Por supuesto, hay excepciones. Por eso repito, lo sabio es confiar en Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos y no ser sabios en nuestra propia opinión. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!